Este fue el que usó Cultura cuando vino. Sí, mon. Pokémon Earth. Ajá, ahorita para el One Love. Este fue el que me pararon. Sí, mon, vos. Rascable. Bueno, bueno, también. ¡Suscríbete al canal! Y la soledad me llevó a crear personajes en mi cabeza. Platico con juguetes que adornan la mesa, que adornan la mesa. Camino descalzo en el callejón. Una limpieza mental nunca viene más. Liberación cien por ciento natural. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!